Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Mortal Kombat Mobile Vamos a hacer el desafío de Sequence y Dios Antiguo Vamos ya por la pelea número 7, la torre número 5 Vamos a empezar desde aquí a grabar Y bueno, pues para el personaje de la próxima semana Necesitáis contar con Sub-0 Con Sub-0 podéis conseguir el personaje del siguiente desafío Y más adelante en este vídeo diré quién es Así que no os perdáis este vídeo para saber quién va a venir la próxima semana De desafío Bueno, aquí lo obligatorio es taqueda, como os dije la semana pasada Y bueno, pues hemos metido a este taqueda de diamante Vamos a meter a Sub-0 clásico Y bueno, pues ahí tumbamos a esa sonia A esa sonia diva, a esa débora venerosa O débora de plata Era una débora Bueno, vamos a cambiar de taqueda Vamos a meter el latigo de cuchillas aquí Vamos a meter la taqueda Vamos a empezar con Sinox Con Sinox cosificador Ya vamos para la pelea número 8 Contra Liu Kang Puños llame antes Y bueno, estamos en dificultad normal O sea que no debe costarnos mucho Ahí vamos a hacer uno Y ahora va a ser suficiente Y ahí está Bueno, pues le vamos a dar a continuar Y vamos a recargar Bueno, pues hemos recargado Vamos a seguir así Hasta la pelea número 15 Vamos por la 9 Vamos a ir otra con Sinox cosificador Ya vamos a ir con estos personajes Hasta completar ese desafío En dificultad normal Ya sabemos que tengo Tenemos a ese Kenshin Fusion X En mi caso Pero bueno Es importante hacerlo Para conseguir almas Pues si hace falta Comprar algún personaje O si nos hace falta Para completar alguna torre Bueno, pues hay que tener almas Bueno Bueno Bueno, pues vamos a ver si ya va Ahí estamos Pelea número 10 Y bueno Vamos a ir por ese Scorpion Scorpion clásico Otro vamos con Subcero clásico Ahí entra Subcero gran maestro Y bueno Aquí vamos Uy, iba a hacer el 1 Pero se cambió Bueno, pues hacemos el 1 De Sinox Cosificador Ahí está Pelea conseguida Bueno Bueno, pues vamos a continuar Vamos a por otra pelea más Veinte almas Que nos dan Pero si acabo de recargar Y me dicen que otra vez Qué fuerte Bueno Vamos a seguir Con Subcero Contra esta Kitana Aflicida Y bueno Pues Subcero es el personaje Que entréis para la próxima semana Para hacerse el desafío Y ahora estamos luchando Contra Nuestro hermano gemelo Malvado Y este vamos a hacer el 1 Ahí está Otra pelea conseguida Para completar esa acción Dificultad normal Pues le damos a continuar Y seguimos Contra Esron Black Pistolero Entrada Bueno Pues vamos allá A Copaco Ahora vamos a hacer el 1 Ahí tumbamos Hay que tumbar otra vez más Y ahí está Bueno Pues le damos a continuar Y aquí nos pone Regeneración Los enemigos Regeneran Salud con el tiempo Bueno Pues vamos a empezar Con Taqueda Bueno Bueno Pues Contra La Kitana aflicida Vamos a darle Rápidamente Para tumbarla Vale Ya está con Jin Bujo Sub Aquí vamos a hacer el 1 Y fue suficiente Para tumbar esa Y aquí Brizar más pesadas Y ganar la pelea Bueno Pues vamos a continuar Vamos a Seguir Hay que recargar Bueno Pues continuamos Con Taqueda Voy a poder ser Más que señor De las almas Y ahí tumbamos Adentra Con Jutla Maestro Shaolin Ya está Vamos a hacer el 1 Ahí está Pelea Conseguida Bueno Pues vamos a continuar Ya tenemos A ese jefe Kenshi Pero vamos a decir Primero Quién es el personaje De la próxima semana Y bueno Eso he dicho Que hace falta Contar con Sub 0 Para poder conseguirlo Y el personaje Que va a venir La próxima semana Es nada más Y nada menos Que este Traibor Traibor Sector Bueno Pues este va a ser El personaje De la próxima semana Y su pasiva Es Todos los personajes Traibor De tu equipo Obtienen fuego Para su especial Atac 1 Y todos en tu equipo Causaron un 30% Más de daño De fuego Bueno Pues este es el personaje Que os va a venir La próxima semana Y como os he dicho Solo hace falta Contar con Sub 0 Para poder conseguirlo Y bueno Por dicho esto Ahora sí Vamos a centrarnos En esa última pelea Que nos queda Y bueno Vamos a empezar Con Shinok Y vamos a ver La pasiva De este jefe Kenshi Dios antiguo A ver Que pasiva tiene Y su pasiva Es Inmune al daño Con el tiempo Y su fuerza aumenta Durante la pelea Bueno Pues esa es La pasiva De este jefe Kenshi Con el Especie Ataque 3 En el Rey Fatal Blow Bueno Vamos a saco Paco Ahí hacemos El 2 Y ahí está La pelea Conseguida Bueno Pues ahora Vamos a recoger Almas Le damos A continuar Nos dan 54 Almas 27.000 Por tenerlo Por tenerlo Ya en Fusión X Y 50 Almas Que nos dan Por completar La torre Número Quinta Y bueno Pues ahí nos dicen Bien hecho Que lo hemos hecho El Guay del Paraguay Y que ahora Podemos hacerlo En dificultad Difícil Y para dificultad Difícil Nos piden Tu equipo Debe contar Con taqueda Tu equipo Debe estar formado Solo por pasajes De operaciones Especiales Y bueno De plata Y bronce También conseguiríamos Fusión De este De esta hoja De sento Así que Habrá que conseguirlo Uy Nos salimos Y bueno Amigos Pero yo creo que Aquí vamos a Finalizar el vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así Espero que den like Y nos vemos El siguiente vídeo Hasta la vista Familia Lo que les